Acuérdate de esa marca, aquí, Apurima, aquí es lo más bonito de Apurima, aquí es lo más importante. Apu, ¿qué quiere decir Apurima? Apu, este, cerro, cerro. Apu y rima, cerro que habla, Apurima, Apu, cerro, rima que es que habla. De fichero, la fichero. Debes saber eso. Productos importantes del... Productos importantes es el chicharrón, es el chicharrón, también la papa nativa, la chirimoya que hemos escogido como la, hemos escogido como la fruta representante, ya que contiene muchos, mucho para las vitaminas, también tenemos representado la pata, que también es un producto promisorio de allá, y la bebida ha sido como la calle. Sí, de la morada desde hace mucho tiempo, desde el año 1592, ahí fue el reinado, y el abogado va a ser el cañón, ejerciendo. Pech y gracia. Sí, de los andes del Moya. ¿En qué zona se da, en qué altura, en qué zona, según Pulgar Vidal? ¿En qué zona, en qué zona, en la parte de los pisos ecológicos, según Pulgar Vidal, la chirimoya, en qué zona, en la parte de los que es el páramo? Debajo, debajo, debajo de aquí, es 2.500 metros por día, 2.000 metros a 9 minutos, es para un terabrino bajo. También está en la... hay una... una historia de la política sobre el Ampay. Con el que se llama el Ampay, el pano y el nacional, les podemos encontrar la flora de la islipa, es un árbol que está en peligro de creación, por eso se llama el orde, por eso se llama la islipa. También está en los zapatitos de menú, es color. Ah, eso sí, lo ha olvidado. Ajá, muchas gracias. ¿Por qué se llama Takacho? Bueno. ¿Takar qué cosa es? ¿Golpear? ¿La hacen golpeando? Se lo aplasta en el plato. No sé qué chorlante, pero no sé si estoy jodiendo, ¿verdad? Claro, por ejemplo, el Juan es... ¿Por qué llevo el nombre Juanes? Es por el nombre de San Juan Bautista, que el rey Herodes hizo que le doyera la cabeza y por eso que tiene la forma de la cabeza volcada. ¿Y si usted es el San Juan? También. ¿Cuándo es San Juan? El 24 de junio. Ah. El 24 de piña. Este es el Cacao Híbrido. El Cacao Híbrido. El Cacao Híbrido. ¿CCN? Sí. CCN 51. A ver muchachos, coméntenle algo de ICA al señor rector. Los productos que se importan mayormente en ICA son los principales tres, son la uva de mesa, las pantas y la de barro. El parro es una especie introducida, la verdad, pero ha pegado bastante, sobre todo en la zona de ICA para como un producto de su negocio. ¿Por qué presentan los payares? Los payares porque es un producto que se consume mucho en ICA y es un poco más de la zona. ¿Payares de origen caruano? Sí, los payares son nativos. El payar está en las figuras de la cerámica. El nombre en español de payar deriva de la palabra que yo le he hecho. Y ya, sobre todo en la salada de mayonesa es una entrada típica de... Sí, sí, sí. Otro chocolatero del Brahe. Mucho gusto. Mucho gusto. También cada vez mejoran. La vez pasada vino con dos variedades, ¿no, ma? Ahora, mire, ve. La industria va creciendo. Ya mi madre la superé. Representante. Gracias. No, 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 cada vez está mejor. Venga. No, te voy a comprar. Está bien, hay crema. Independiente de la compra, para el señor y el costado. Venga. Muchas gracias. De nada. Café buenísimo. Ahí está. Ahí está. Bueno, viene acá. Esta de acá es payche. De la selva. De la selva, la doncella también. De la corvina, perico. Esa acá, pequeña, es pesa. Y la pierna. La preparación de los preestados son de nuevo. Por eso se las todos dependen. ¿Por qué? Ah, cuatro o seis. Esa acá es corvina. Una innovación. ¿Y dónde lo hacen? El desecho. El desecho. ¿Está acá en Lima? Así es. Está muy bien. El desecho. Mira, cosa muy... Muy bien hechoso. Todos los curtidos son libres de cromo, no contaminan. Y los teñidos que tenemos son libres de flojo. También estamos utilizando el teñido vegetal. Este es de beterraga. De palillo. De hierbas. Y los taras usan para los taras. Para el porqué. Cuatro. Tienen camufles. Cuatro más liso. Este es de una gran dosa. ¿Tiene buena? Sí. Para la información, muy interesante. ¿Quién es Efraín? ¿Quién es Efraín? ¿Quién es Efraín? Es Efraín Mucho gusto Yo soy Efraín Manuel Efraín ¿Tiene que estar en el supermercado? ¿Todavía? No ¿Ustedes saben qué? ¿Experimental? No, no En Feria En Feria estamos Pescado, anchoveta En vez de quemarla y convertirla en harina de pescado, cuando los señores la están haciendo comestible es muy nutritiva Claro, alto nivel de proteica Claro, esto es lo que tiene que pasar cuando estamos quemando pescado por año es una locura ¿Esto es lo que hay que hacer con la gente? Estamos haciendo ya 5 años con la marca 5 años tenemos aceite de girasol tenemos aceite de oliva tenemos limón o ají sal de cabeche los germinados fueron alimento vivo y nosotros lo llamamos el alimento del futuro porque es un alimento que ya está listo para consumir está potenciado a veces hasta un 300% ¿y como ensalada? lo puedes comer con ensalada, lo puedes comer en sándwiches, en hamburguesas o sea, es una manera muy fácil de comer hoy tenemos semillas, semillas activadas porque las llamamos semillas activadas son todas las semillas, todos los granos, todas las leguminosas tienen un antinutriente afuera que es el que las protege por los signos de los signos para que no se dañen nosotros, todas las semillas las ponemos en un proceso de hidratación de 12 horas cada 12 horas ¿para que no tengas? claro, le cambiamos el agua para que boten las impurezas y se activen a la vida es como el experimento de uno en el colegio del grano negro para que germine tal cual luego aparte de eso después de las 12 horas las ponemos a deshidratar por 18 horas a menos de 40 grados para que mantenga todos los nutrientes así están potenciados un millón esto es semillas de girasol si no, esto es mundial ¿como arroz por ejemplo? ¿como arroz con eso? estas son semillas de girasol activadas con aceitunas entonces esto te vale para comértelo solo para como piqueo como un snack te vale para echarle a las ensaladas y hacerlas crujientes a un rap a un santo a un arroz a una pita a la huequeína buenísimo gracias muy bien cada señorita de Cusco su padre es el papero más famoso del Perú Janko es el representante de los paperos de la paz ya ahorita lo que pasa es que ya la cosecha del papa ya acabó no es una buena época pero este yo diría que la sangre cosa así eso se mantiene si una campaña da una campaña da la familia Janko son muy conocidos ¿como lo preservan? no así el natural no conservamos el picante la guardábamos con muña ajá la muña es buena para que no enraice también y para que no se pudra con paja con muña claro en la troja la carne también la ponen así con paja la carne la ponen como sí sí a mí pacientes que me mandan con paja con paja con muña claro la muña es un antiséptico ¿como no? Efraín Efraín ¿le presenta Efraín? ¿Otra Efraín también? otra Efraín estoy buscando a Efraín para 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 convencerme para claro para que para que crezca la feria más apoyo ¿dónde está produciendo? yo soy de Caraz de Anca ¿no? 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 la vez pasada sí 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 tiene varios valores agregados ¿no? sí Anca Anca ¿sabes? ¿sabes? ahí les de Anca estoy enganchado estoy enganchado totalmente identificado tiene penas de cebada o de grichas de nasa a margarita es rico gracias estamos haciendo un proyecto con la católica la historia ¿cuál es? eso de eso que conversabas ayer con Marisa están haciendo un documental acá más tardecito a hacer unas cosas ahí te van a guardar a ver acá esta chica pregúntales algo de Lambayeque señor Rector con Manuel Roffendorf son de allá o son estudiantes que están representando ya somos estudiantes ¿y por qué de arquitectura no? de representar a Lambayeque bueno en verdad nosotros estamos representando el Garrobo es un producto de interés el cual va a mejorar y prevenir la desatificación de esa payeca ¿cuál es la ventaja de la Algarrobo? por ejemplo la Algarrobo tiene muchas digamos vitaminas además el Algarrobo no solamente brinda digamos medicina o productos como estos eso es energético ¿no? sí también por ejemplo brinda forraje la madera que es muy utilizada para las comidas y también alimenta a otros animales solamente digamos a bovinos también siempre siempre ya pasan un malo de la oficina la jefa alo te vas a jalar alo una pasadita acá Cerro del Pasco ellos están desesperados por comentarte Cerro del Pasco el macho el macho la macho y ese que es eso es un rachi es un rachi es un rachi el rato de mojita ahora sí me llamo y la maca sigue famosa o el macho o el macho o el macho la maca es prácticamente la de esta región cultivan en cantidad ¿en qué zona se cultiva? en la región del Pasco ¿cuál es la mayor observación que hacen los agricultores de cultivar maca en relación al suelo? la mayor observación es cuando la maca siebran o sea y particularmente es la maca siebran para que para que son los agricultores que pobreza el suelo ese es el mayor problema claro necesita un descanso largo a veces dejan cinco años a veces hasta días esa es la mayor observación en la rotación es que porque extrae mucho mineral por eso alimenta como alimenta claro si no no sería poderoso todo lo que extrae lo extrae solo pocate Cerro del Pasco tiene sierra lo representan con la maca y tiene Amazonía por eso han venido de sierra y el ha venido de austriaco de austro-alemán de Tirol de Tirol Tirolesa eres tú ya está en Tirol hace un mes así es Amazonas de qué parte no se ha hablado de Tirol y si hemos estudiado toda la región pero nos centramos en lo que se llama el café que es más importante se cultiva en tres provincias Bagua Luya y Ucumapa ¿a qué altura? allá es de a 2300 metros por el departamento ¿y por qué el café mejor a 2300 metros? allá es de el catimor que es un tipo de café necesita un poco más abajo más abajo y eso da mayor calidad al café sale más granulado más ron claro cajana y sal cajamarca mi tierra bueno ¿ustedes son cajamarquines o cajamarqueses? una más denle a mi coca Martina sí bueno a ver ahí viene su agua sí es infectado es chamba y aquí tenemos también el caldo verde ¿el caldo verde después? sí sí lo que pasa es que tenemos que comer un poco el caldo verde lo vamos a calentar más tarde ahí sí es como el canero este es rico chicharrón con gotas sí y chicha de cobre y más blanco y las cosquitas y caña ¿y para qué usan la tara? la tara bueno la tara tiene en sí diferentes derivados se puede usar ya que sea goma de talla goma de talla de tara perdón que se usa como espesante para algunas algunas salsas por ir a decir y medicina medicina no medicina lo usan más que todo porque cuando tienen inflexión en el gargante lo combinan con eucalipto y así hacen gargaros ¿y esto qué es? un ingreso salado ¿de qué? salado ¿de qué? ¿de qué se hace? choclo choclo un poco de pollo sal ¿hay un listo de Opla? no de Opla ¿de Opla? de Opla ¿conocen acá Clarita Chucutay del fondo Atahualpa Chasuta ¿cómo estás? una tierra hermosísima Chasuta está pasando Tarapoto en el río mayo de Tarapoto por Fuente Colombia a la izquierda el río Guayaga somos el fondo Atahualpa somos productores de cacao yo viví en la estación El Porvenir cinco años en Tarapoto en la estación en Chasuta por ahí conozco Chasuta ¿qué hace en Chasuta? en el fondo preparado este queque con nips de cacao de nuestro propio queque con qué con nips de cacao para hacerlo probar y tenemos estos son los nips acá tenemos el granito claro pero sin cáscara sin cáscara solamente el cotiledón seco tostado ya este es el nips bien vamos a hacer viniendo claro con eso se hace chocolate la cajaría es indeseable para el buen chocolate no se hace eso se llama nips nips de cacao se llaman esto es la es acá está abierto mira mira esto de acá ese es el cotiledón si lo pruebas es como la masa la masa virgen digamos ¿no? cero azúcar ¿no? ¿parto o lendoza eso para compartir con el doctor? ahí no más parto gracias gracias para no contaminar más gracias 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias aquí no te has pasado un poquito entonces todo todo está todo ¿qué tal? es un poco 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 gracias a ver Si tengo datos, ¿no? Tenemos los tratos típicos de la región Lima y tenemos el ceviche, que es el más común. Tenemos el ají de gallina, el hueco de la bancaína y los amicuchos. Y el producto que se consume es la leche. Por ejemplo, tenemos la forces, que es la energía industrial y el ron. Las forces son más adaptadas a la costa. En cambio, el ron es más adaptada a la costa en las sierras, porque tiene más resistencia y más resistencia al frío. No te voy a preguntar mucho. ¿De la leche? A ver, el tema. No te metas mucho en este tema. Ya, el derivado de la leche, la tortilla, el queso. Ya, y si yo te digo, ¿cuál es, entre estos platos, cuál escogerías para comer? No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Y por qué el ceviche, dices que es el animal? ¿Más de la pasta? No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. Hay más variedad de ave. Las lomas son los de aquí vienen. Las lomas son los de aquí vienen. Es el pechillo de aquí viene. Está muy bien. Y acá, plato de helado. A la próxima. ¿Ellos ya hemos visto? Dejo. Chicas, allá tienen un poco más de helado. Acá, ¿no? Esos ojitos ya los... Ah, hay que retirar, papá.